Soy feliz desde que te vi, que entregué mi amor y la calma per ti. Te amaré desde que te vi, mi alma te entregué, y por ti soy feliz. Son tus ojos tan hermosos y fascinadores al mirar, tu mirada seductora y tus labios rojos de color, tu luz de tu mirar, el fuego de tu amor, y venía piratía de amor. Eres tú, reino de mi amor, como un sueño azul que a mi vida llevó. ¡Qué felices horas ha soñado junto a ti! Tantas ilusiones por mi mente van, Quiero yo ser feliz. Si tú me quisieras como yo te quiero a ti. Te darías entonces la dicha que perdí. Como tú habías que perdí. Ya por ti mi cielo es el rey, Amén. 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 Amén.